Mañana el Barça y hoy el Madrid, de momento en Inglaterra al descanso Manchester City 1, Real Madrid 1, marcó primero Sterling, luego empató Karim Benzema y giro en el partido de Riazor. El Deportivo gana 2-1, por lo tanto con este resultado Ana sería el Elche el que jugaría el playoff de ascenso. Gracias José, buen fin de semana. Así terminamos el Telediario, recuerden que la información continúa en el canal 24 horas en nuestra página web y después de la información del tiempo podrán disfrutar de la programación en la 1 de Televisión Española. Ahora volvemos el lunes a la hora de siempre. Buenas noches y buen fin de semana. ¡Gracias!